Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 del swing, Super Canal Canal América, les doy a todos un saludo con mucho amor, con mucho cariño y con mucha humildad no me toca a mí desarrollar el espacio de esta noche, el contenido del programa, voy a dar paso en breve a quienes son los hosts de esta noche los anfitriones pero queremos agradecer una vez más el esfuerzo personal de cada uno de ustedes para hacer posible cada año actividades como esta, un saludo especial y a todos, agradecimiento por estar presente y ser parte de la historia de APRODECA, una fundación sin fines de lucro una vez agradecido el silencio, la presencia y el apoyo, vamos a dar paso vamos a dar paso, por favor, atención al desarrollo del programa de esta noche Yesenia Cava y Arthur Brissita, nos visitan para hacer de él el mejor programa de esta noche el aplauso duro para ellos duro, duro, duro duro bienvenidos bienvenidos a la noche y por nos acompañar por esta causa que es tan especial para mí porque mi familia fue una de las familias de esta ciudad y yo estaba ahí ayer tomando café en Carrizal me gustaría introducir a ti a mi esposa Yesenia y dejarla en español gracias 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 Arthur muy buenas noches estamos muy felices de estar con todos ustedes aquí la verdad es un placer y nos honra la presencia de cada uno de ustedes de las organizaciones que hoy nos acompañan así como todas las personas que han sacado el espacio para decir presente y apoyar esta causa esta es nuestra sexta gala anual después del COVID tuvimos una pausa verdad y hoy estamos aquí gracias a Dios de nuevo así que el Padre Fernando Echevarri pues va a dar la bendición de inicio a este evento hoy es un día de acción de gracias todos y cada uno de ustedes en menos o más motivos han perdido algún ser querido han sufrido de alguna manera muchos de ustedes han perdido trabajos padres madres amigos hermanos y hoy es un momento para reflexionar y dar gracias por esos que quedaron atrás y no pudieron vencer la pandemia recuerden la gloria es para Dios que nos tiene vivos en estos momentos la gloria es para Dios que nos ha dado la oportunidad de estar viviendo la gloria es para Dios que nos da oportunidad de apoyar causas como estas de esta fundación por eso le damos gracias y le pedimos a Dios que en este momento bendiga esta organización bendiga a cada uno de ustedes que han venido a apoyarla bendiga sus negocios sus familias sus trabajos gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos que Dios bendiga esta gala a esta organización y a cada uno de ustedes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que Dios lo bendiga la misión de APRODECA es apoyar a nuestras comunidades en esas obras de mayor necesidad para aquellas personas que son más desfavorecidas en nuestras comunidades especialmente de la sierra y no solo queremos decirle a ustedes que el motivo de este evento es justamente recaudar fondos para poder continuar con la labor social que realiza APRODECA así que nosotros queremos que todos ustedes si aman la naturaleza también apoyen ese proyecto con nosotros digamos sí a la vida digamos sí a la naturaleza sí aquí en la ciudad de Nueva York se va a estar realizando una caminata en defensa de nuestros recursos naturales no en contra de nadie en defensa de nuestros recursos naturales Padre Fernando Echevarri es una de las fundaciones que siempre apoyan nuestra gala anual también tenemos a Foodpack Foodpack con Anthony Espinal su presidente quienes también dicen presente en nuestra gala año tras año gracias a ver quienes conocen la Asociación Nacional de Supermercados National Supermarket Asociado siempre con nosotros muchísimas gracias por estar presente Next one will be Fidelis Care Un aplauso para Fidelis Care La gente sabe dónde está lo mejor y lo identifica la tradición es invariable cuando lo mejor es incuestionable disfruta el sabor del mejor restaurante dominicano en todo Brooklyn Sazón Único comidas internacionales y criollas mundialmente conocido Tavares Restaurant el sabor de la bandera gran variedad de platos a la carta 234 Cleveland Street casi esquina Fulton Brooklyn New York 347533 4486 delivery gratis Tavares Restaurant el sabor de la bandera Llegó la tan esperada época del año colocamos cada detalle con amor preparamos cada rincón con la alegría de estos días y siempre hay una razón para compartir con nuestros seres más queridos de generación en generación celebramos lo que nos une los sueños que nos faltan por cumplir y saboreamos lo rico de la vida la navidad es una tradición como también es la tradición de calidad de los productos Sibao Meat celebra esta hermosa época del año con la tradición de Sibao Meat en tu mesa y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito dominicanos llegó la hora de reivindicar la diáspora llegó la hora de volverle la dignidad a la diáspora de que se nos respete y es fácil no podemos olvidar los atropellos del 5 de julio de 2020 de la mafiosa junta central electoral por eso les invitamos a todos a leer a comprar adquirir el libro la cara rota de la diáspora en nuestra website están todos los enlaces en nuestra website www.lacararota.com lacararota.com sencillamente www.lacararota.com o llámenos al teléfono 848-244-3522 848-244-3522 puede comprarlo en físico el libro o lo puede comprar digital o lo puede comprar en audio en digital solo cuesta 5 dólares por las fiestas navideñas lo puede bajar de nuestra website ahí están los enlaces lacararota.com o el audio lo puede comprar en 10 dólares por ahora en la fiesta navideña después será 15 dólares y este libro el físico que cuesta regularmente 30 dólares se lo daremos al precio del por mayor 20 dolaritos nada más de nuevo llámenos 848-244-3522 o visítenos lacararota.com que viva la República Dominicana y los dominicanos donde quiera que estemos bendiciones a la hora de enviar sus paquetes mudanzas carros equipos pesados cajas y tanques a la República Dominicana elija la compañía número 1 Santiago Cargo Express estimados gratis llamando al 718-523-3555 cubrimos los 5 condados de New York con servicio garantizado usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 y escucha esto nuestro gran especial de temporada 3 cajas por 200 y 2 cajas por 150 y con el envío de 3 cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis llámenos ahora 718-523-3555 somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana Santiago Cargo Express 718-523-3555 es parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en Washington Heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas Twin's Pharmacy San Nicolás Avenue esquina 187 212-927-5570 212-927-5570 divenen a preparar sus impuestos en Estados Unidos Office Tax Paulino ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que presta lo hermoso que es compartir con tanta gente buena tanta gente educada profesionales trabajadores de diferentes áreas ángulos géneros conceptos pero unidos con un mismo sentimiento dar lo mejor por tus hermanos por tu gente por tu pueblo por tu comunidad por tu nación esto es lo que hace a PRODECA cada año trabajando duro para que la gente de esta zona del país la gente de lo que es todo Sahoma lo que es todo el Chibao esa área tan bonita tan esplendorosa que es un verdadero tesoro de nuestro país viva mejor esté mejor se preocupan por la comunidad ayudan la gente con cosas que son necesarias con edificios construcciones proyectos el caso es dar la mano pero me siento muy bien al poder ver todo lo que ustedes hacen por su gente es un orgullo es una inspiración es una gran motivación un poquito más de la fiesta de a PRODECA cena de gala 2021-2022 1, 2, 3 yo creo que hoy es un momento un momento para dedicarle un minuto de silencio en la memoria de Ramón Aníbal gracias este equipo de hombres y mujeres que ustedes ven aquí son los que dedican su tiempo para servir a las comunidades para realizar obras para poder realizar eventos como este que pueda generar recursos para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida en estas comunidades a las cuales servimos para mí es un honor un placer poder dirigirme a ustedes esta noche porque la verdad que sin ustedes esto sería nada solamente con el apoyo económico moral y físico de ustedes nosotros podemos hacer posible nuestros eventos nos alegra de manera especial de que todos hayan decidido esta noche acompañarnos en este magno evento el año pasado no pudimos llevar a cabo este evento por eso mucha gente todavía se están mojando en la cama cuando llueve porque sus techos están liqueando escampa afuera y llueve adentro esperando que nosotros podamos ayudarle a cobijar su ranchito y mucho de ello a construirlo nuevo así que con la ayuda de ustedes esta noche podremos ayudar a mucha de esta gente gracias a todas las compañías que nos apoyan a todos los individuos que nos acompañan y gracias a todos y cada uno queremos mencionar a una persona muy especial que siempre ha estado con nosotros en la buena y en la mala don Guillermo Linares es una persona que siempre ha dicho presente aquí en APRODECA y en todos los eventos que hacemos gracias don Guillermo es un honor tenerlo con nosotros a las instituciones que nos apoyan en esta noche tenemos los rancheros tenemos a FUPAC en la cual yo trabajé por muchos años y me siento orgulloso de que aquí pasó hace dos semanas el magno evento que yo había visto en este lugar muy grande así es que le doy la gracia a Anthony Espinal por haber tomado la responsabilidad de esa institución y esperamos que juntos que juntos podamos echarla adelante y seguir ayudando a nuestra gente menos afortunada así es que Anthony a ti a tu papá y toda tu familia que papá Dios me lo colme de bendiciones siempre porque están haciendo un buen trabajo un buen fuerte aplauso para Anthony y FUPAC a mi me queda por llevarlo dentro de mi corazón y darle ese abrazo de hermano ese abrazo a todos y cada uno de ustedes y decirle gracias que papá Dios me lo siga bendiciendo gracias a cada uno de ustedes muchísimas gracias de tenerlo aquí presente es un honor para mí dirigirme a cada uno de ustedes que también están haciendo un trabajo por la persona que de verdad lo necesitan muchas veces repetir gracias yo creo que eso es lo que el señor quiere que demos gracias por la vida y gracias por todo lo que tenemos y gracias por poder ayudar a aquellas personas sin ustedes esto no podría ser posible pero yo quisiera dar las gracias especialmente a este grupo que está aquí ellos son el motor realmente que mueve a esta fundación con Pablo Espinal así que muchísimas gracias Pablo Espinal y muchísimas gracias para todo que sin ustedes tampoco esto no fuera posible así que quisiera el día de hoy hablarle un poquito no mucho como dice Pablo pero decirle que nosotros seguimos trabajando aún en tiempo de pandemia tuvimos haciendo casa en Carrizal tuvimos poniendo hojita de zinc en algunos hogares tuvimos trabajando con los jóvenes trabajando con los niños defendiendo nuestro medio ambiente y también muchas veces saben que los fondos son importantes y no se habían podido conectar esta gente que están aquí se metieron la mano en su bolsillo y ellos cubrieron esas necesidades que hacían falta junto a nuestro Pablo Espinal así que yo quiero darle la gracia infinitamente que el Señor nos ha bendecido aún en los tiempos difíciles démele un abrazo para todo ello así que es importante que ustedes sepan que vamos a seguir trabajando con Dios mediante y que cada uno de ustedes son parte de esta organización son parte del trabajo que se está haciendo así que siempre eso nosotros lo llevamos presente gracias muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche dominicanos llegó la hora de reivindicar la diáspora llegó la hora de volverle la dignidad a la diáspora de que se nos respete y es fácil no podemos olvidar los atropellos del 5 de julio de 2020 de la mafiosa junta central electoral por eso les invitamos a todos a leer a comprar adquirir el libro la cara rota de la diáspora en nuestra website están todos los enlaces en nuestra website www.lacararota.com lacararota.com sencillamente www.lacararota.com o llámenos al teléfono 848-244-3522 848-244-3522 puede comprarlo en físico el libro o lo puede comprar digital o lo puede comprar en audio en digital solo cuesta 5 dólares por la fiesta navideña lo puede bajar de nuestra website ahí están los enlaces lacararota.com o el audio lo puede comprar en 10 dólares por ahora en la fiesta navideña después será 15 dólares y este libro el físico que cuesta regularmente 30 dólares se lo daremos al precio del por mayor 20 dolaritos nada más de nuevo llámenos 848-244-3522 o visítenos lacararota.com que viva la República Dominicana y los dominicanos donde quiera que estemos bendiciones a la hora de enviar sus paquetes mudanzas carros equipos pesados cajas y tanques a la República Dominicana elija la compañía número uno Santiago Cargo Express estimados gratis llamando al 718-523-3555 cubrimos los 5 condados de New York con servicio garantizado usted llamando y el camión llegando 718-523-3555 y escucha esto nuestro gran especial de temporada 3 cajas por 200 y 2 cajas por 150 y con el envío de 3 cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis llámenos ahora 718-523-3555 somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana Santiago Cargo Express 718-523-3555 la carnicería que la gente prefiere carnicería en furto lo mejor que hay Tavares Meat Market Supermercado carnes, mariscos, pescados y aves selección frescura y precios Tavares Meat Market la carnicería que la gente prefiere el apoyo que nos brindan nuestros clientes es nuestra mayor alegría al por mayor y al detalle Tavares Meat Market donde cada cliente es un miembro de la familia nosotros somos sus servidores ustedes nuestra familia 347-461-9980 al por mayor y al detalle seguro delivery gratis Tavares Meat Market Bonao está donde quiera donde quiera donde tú lo quieras Broadway esquina de la calle 178 y en Berkshire Avenue entre Walton y Morris Bonao Meat Market Bonao Meat and Product frutas, pescados, vegetales, viandas la institución del vívere los teléfonos están en pantalla somos parte del crecimiento de una nueva década costumbre y tradición del mejor servicio somos la farmacia de la familia la más grande en Washington Heights hemos crecido contigo y tú lo sabes así será siempre la solución a cada una de tus necesidades en cuestión de medicinas Twins Pharmacy San Nicolás Avenue esquina 187 212-927-5570 ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing la que pre... de esta sexta cena de gala aproveca sea complacido en elegir para todos ustedes al grupo típico número uno del momento recibamos con un fuerte aplauso a Urbanda y no tiene lengua te voy a dar la mía si no tiene lengua te voy a dar la mía aunque se la ponga donde la tenía 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 aunque se la ponga tío para que se la ponga mami si no tiene lengua tú te vas a joder porque la que tengo es de mi mujer porque la que tengo es de mi mujer es de mi mujer es de mi mujer es de mi mujer donde la que tengo es yo oye eso oye eso Pablito Epidale Rafael López Caballón Pablito Epidale Pablito Epidale El cano El que tiene vicio Salga su terrón El que tiene vicio Salga su terrón Salga su terrón Salga su terrón El que tiene vicio Salga su terrón Barcia, 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 Barcia Júbralo abajo Salga su terrón Ay, Nelson Récord Ay Salga su terrón Si no tiene lengua y hombre Si no tiene lengua Vas a padecer Si no tiene lengua Vas a padecer Porque con la mía No te va a lamper Porque con la mía No te va a lamper No te vayas a ver, no te vayas a ver, no te vayas a ver, hoy te conozco a mí, adiós. Tavares Multiservices, envíos de valores, incontax, recargas, pagos débiles, teléfonos celulares, tabletas, reparación y venta, accesorios, servicios múltiples. Las personas están contentas con nuestros servicios y refieren a sus amigos y familiares, por eso hemos crecido tanto en los últimos años. Todo en el mismo lugar. Nuestro trato es amable, profesional y bien confiable. Personal y profesional. Los esperamos en Tavares Multiservices para darle el servicio que usted merece. Atención especial en cada servicio al cliente. Yo soy personalmente que le voy a ayudar con sus tases, sus impuestos. Somos los número uno en toda el área. En base a la responsabilidad y el respeto que le brindamos a nuestros clientes y el buen servicio. 29 47 Fulton Street, casi esquina Cleveland, Brooklyn, New York, 3475297685. Nosotros garantizamos la efectividad de nuestros servicios y en caso de cualquier inconveniente tenemos la respuesta y la solución inmediata. Tavares Multiservices, número uno en toda el área. A la hora de enviar sus paquetes, mudanzas, carros, equipos pesados, cajas y tanques a la República Dominicana. Elija la compañía número uno, Santiago Cargo Express. Estimados gratis llamando al 718-523-3555. Cubrimos los cinco condados de New York con servicio garantizado. Usted llamando y el camión llegando. 718-523-3555. Y escucha esto, nuestro gran especial de temporada. Tres cajas por doscientos y dos cajas por ciento cincuenta. Y con el envío de tres cajas le llevamos el arroz y el aceite gratis. Llámenos ahora, 718-523-3555. Somos miembros de la Comisión Marítima de los Estados Unidos y contamos con almacén en New York y en la República Dominicana. Santiago Cargo Express. 718-523-3555. Ya estamos de vuelta en la que más te da la hora del swing, la que... Continuando en la hora del swing, señores, le damos la bienvenida con un aplauso duro, 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 duro. Duro, 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 duro a la hora que prende la del swing Tiempo de la Verdad con el doctor Bernard Fialcoff Muchas gracias Feliz año nuevo a todos nuestros compañeros amigos ahí latinos mirando el show La Hora del Swing del Bomba Brito y del ingeniero Kabura magnífico que siempre está ahí grabando, arreglando poniendo las líneas nunca se ve, un día lo vamos a ver pero por hoy vamos a empezar y si, este año vamos a tener un año mejor a donde vamos a tratar uno al otro con cariño como uno quisiera que fuera tratado por otro, vamos a mirar desde el punto de vista y vamos a ver si todos los problemas del mundo no se resuelven vamos a tratar eso eso no es el tópico del tema de hoy pero vamos a tratarlo de hacer eso entonces pero ahora vamos a empezar con el show y vamos a hablar de un tema educación me recuerdo una vez cuando yo estaba en liceo mi mamá quería que yo tocara un instrumento y yo no quería y me puse muy con ella le dije eso es genético yo no puedo tocar ningún instrumento por favor déjame solo y ella me empezó a regañar y me dijo el único problema que tú tienes es que tú tienes que sentarse aquí abajo en la silla no voy a decir la palabra porque tú sabes no quiero decir nada más sentar el trasero el trasero en la silla siéntete ahí y estudia y ella me enseñó porque tú sabes que la escuché y tengo que decir mi mamá se llamaba Raquel tenía razón y aprendí muchísimas cosas y pude llegar a estar aquí con ustedes en el show entonces vamos a hablar de educación pero cuando pensamos educación muchas veces pensamos de educación académica de la escuela pero vamos a hablar de la educación familiar vamos a hablar del raíz de todas las soluciones y de todos los problemas la educación pero la educación que a veces no se mira la educación familiar ¿por qué? porque la educación familiar está siendo subestimada y es en sí misma la responsable de la sociedad que vivimos si estamos quejando tenemos que mirar ¿por qué estamos quejando? porque tenemos que hacer algo con esa educación y no quejar el maestro el profesor la escuela vamos a mirar en el espejo y decir ¿qué vamos a hacer? vamos a seguir si observamos a nuestro alrededor tenemos muchas personas que tienen muy buena forma de educación PhD MSG CBS todas esas cosas ya saben estudios tecnológicos universitarios se compran en internet también se hacen en Facebook toda la gente está vendiendo algo todo se hace rápido pero ¿dónde está la humanidad? eso no existe porque todo es por dinero pero ¿dónde está el cariño? es posible que por eso haya el crimen no, no, no debe ser que alguien necesita más dinero porque con el dinero se puede solucionar todo y si eso no funciona vamos a poner más leyes para restricernos más pero ¿tú sabes qué? ahora que estoy pensando de eso yo no creo que va a funcionar vamos a regresar a lo que estamos hablando porque parece que vamos a tener que hacer otra opción otra solución entonces ¿qué solución va a ser eso? es el ámbito personal de tu vida ¿ok? porque ¿qué va a pasar en tu vida? es que tú vas a ver que sin esa formación familiar si tú tienes un ejemplo bueno en tu casa o tú no das un ejemplo bueno a tus hijos entonces lo que pasa ellos van a tener muchos problemas ¿por qué? porque van a tener algo que falta es la base de esa educación de ser humano de ser un hijo, una hija que los padres lo quieren se sienten reconocidos y cuando ellos se sienten reconocidos ellos hacen intercambio ellos reconocen los otros y el crimen se desaparece entonces un joven que crece sin ser educado en cómo relacionarse con los demás a partir de la consideración el intercambio personal el respeto que hay diferencias no todos somos iguales y el respeto que otra persona también tiene necesidades no es que la otra persona es un criminal o te está tratando de robar de tus cosas o mal agradecido no es que ellos también tienen necesidades ellos tienen su propia familia ellos necesitan pagar sus deudas el utility tienen que pagar por el seguro del carro ellos también necesitan tenemos que mirar un poco más afuera de nada más mirar en el espejo lo que nosotros queremos y necesitamos entonces sin compasión hacia lo demás ese joven va a ser un adulto cuyas relaciones interpersonales en todas las áreas de su vida estarán afectadas dificultades con sus compañeros de trabajo dificultades con su pareja dificultades con sus hijos aun si tiene pájaros probablemente los pájaros también le van a dar problemas y si tiene un gato el gato lo va a morder y el perro se va de la casa siempre va a tener problemas ¿por qué? porque no tiene una idea de otro ser si es un animal si es una persona si es un amigo porque ellos también desean cosas ellos tienen sus sueños ellos tienen sus intenciones y entonces hay que tener comunicación entonces en esto sus conocimientos académicos no van a ayudar porque uno no necesita saber científicamente ni en matemática para poder tener una relación social adecuada necesita tener un ejemplo de cuando era joven porque cuando joven uno mira y puede ver a su alrededor en la casa que está pasando claro o que si no los conocimientos que sembraron en la escuela no van a funcionar ¿por qué? porque los padres no le enseñaron acerca de la empatía de valor como ser digno de confianza que alguien puede tener confianza en ellos que no tienen persistencia porque no van a tener persistencia en una meta quieren que le den todo y le va a faltar lo más importante seguridad en uno mismo y también tener capacidad de imponer límites porque no se puede tener todo en un segundo hay que ser moral hay que tener consideración y respeto a los otros que también quieren cosas y necesitan vivir entonces también vas a cultivar un trato amable hacia todo que rodea a uno siendo agradecido y cooperativo de esa manera esos jóvenes harán de este un adulto preparado para la vida preparado para la interacción social cabe destacar que más allá de las palabras los cuales también tienen su efecto lo que determinará que un joven siga estos lineamientos básicos de la conducta es el ejemplo el ejemplo de quien el ejemplo de la familia el ejemplo de los padres el ejemplo de la hermana del hermano porque ser ejemplo vivo y constante para ellos que le enseña más que hablar de lo que aplicar es la educación que llega a partir de la observación de ese jovencito cuando tenía dos, tres, cuatro cinco, seis siete años y lo que va a pasar después por lo que él observó por ejemplo porque esos ejemplos son la educación que hoy en día se ha perdido doctor entonces con dos mil veintidós vamos a recaptar la educación de ser humano de tener afinidad de poder reunirnos y mirar al otro y lo que necesitan y poder solucionar muchos de estos problemas que tienen en televisión hoy se murieron quinientos mil gente porque no hablaron uno con el otro doctor yo quiero interrumpir algo que no suelo hacer pero lo voy a hacer porque usted está hablando de comportamiento de educación de que tenemos que reunirnos de detectar nuestras necesidades y en el día de hoy pues yo venía con el interés de pedir su opinión sobre la pregunta que le voy a formular en segundos porque tuve una reunión con una señora que trabaja como enfermera en hospitales de salud mental y surgió una discusión en un supermercado que a ella la ofendieron con una facilidad increíble entonces se acercó a mí comentándome la situación que yo había visto y yo le digo a ella lo que ocurre es que la gente está muy falta de amor y ofenden con facilidad y ir a los demás golpean y eso es algo grave ella me respondió algo que yo lo conozco pero me sorprendió me dijo no me corrigió me dijo no no es falta de amor yo trabajo en hospitales mentales lo que pasa es que hay muchas personas enfermas mentales en las calles en los trenes durmiendo en ellos que están ahí todo el día y esa gente necesita asistencia médica y no la tienen porque son vagabundos son son personas de la calle son indigentes pero donde está el problema me dice ella el problema no es que hay falta de amor el problema es que hay falta de salud que esa gente está enferma y que ha sido la droga que le ha dañado el cerebro hay mucha gente así y el país ha empezado a tener problemas con esa gente ella le echa la culpa a la droga de todos los dementes que tenemos en las calles de la ciudad usted que opina bueno primero quiero agradecer a esa enfermera que ella ha comentado en algo que mucha gente no quiere mirar tú sabes estamos en medio de COVID pero al mismo tiempo tenemos que ver que 100 mil americanos se murieron este año de las drogas yo creo que lo que ella dice es lógico cómo uno puede estar sano tomando una droga porque la droga es un veneno si tú tomas un poquito de la droga te estimula si tú tomas un poquito más de esa droga te empiezas a ir a dormir y si tú no escuchas tu cuerpo y sigues tomando las drogas te mueres eso es el ciclo vicioso de la droga y después tú necesitas otra droga y otra droga por la que empezaste a tomar ya no funciona porque el cuerpo se está poniendo más y más débil ella tiene razón con el uso de la droga el cuerpo se adapta y necesita más droga entonces esa droga no funciona necesitamos otra droga más fuerte empezamos a tomar esa droga pero con tiempo el cuerpo otra vez se pone más débil todavía y necesita otra droga más poderosa y lo que pasa en el final acabamos con el actor Heath Ledger con la aguja en el brazo muerto o con la actriz Whitney Houston que tuvo un sobredosis o Michael Jackson que se murió igualmente y por qué ella tiene razón pero hay algo muy importante también de decir aquí antes que esa persona tomó la droga tuvo un problema tuvo un estrés tuvo una pérdida algo pasó que le afectó muchísimo a esa persona no importa si era un hombre o una mujer y con ese efecto estresante que no pudo confrontar que no pudo solucionar buscó una solución y porque en nuestro mundo hay falta de cariño escuchar y hay muchas drogas y la gente no habla que la droga es un veneno y no es bueno suficiente entonces la persona empieza en drogas como una solución pero no es solución y ella tiene razón la primera tiene razón le agradezco mucho la respuesta a la pregunta sé que le robé hay un par de minutos pero me gustaría dejemos el tema para el próximo programa porque ya estamos vencidos de tiempo tengo señales de salida hace ya varios minutos ojalá que la dios que usted pueda continuar hablándonos del tema en el próximo programa porque ahora me dice algo muy importante claro es pudo haber pudo haber sido la droga o es la droga pero algo pasó antes una falta de oído de cariño de atención a la gente o sea cuando el ser humano toma la decisión de acudir a un vicio ya hay un problema en esa persona que lo ha llevado a esa decisión errónea así es que vamos a ver en el próximo programa doctor cómo se puede evitar esa mala decisión de caer en el vicio y convertirse en una persona peligrosa por haber sido afectado mentalmente por el daño irreversible a veces de las drogas gracias doctor como siempre bendecido buenas noches los guardo ahí los dejo ahí en remojo para la semana que viene y la solución es que ellos empiezan a mirar la hora del swing con bomba brito y se van a sentir muy bien feliz buenas noches un aplauso doctor bendiciones nos vemos la próxima semana en tiempo de la verdad en la hora del swing la que prende con el doctor Bernard swing fialco una década de historia siempre desde Nueva York la hora del swing se mantiene en costas de evolución con pabrito la vinique sin libretos y sin guión sin pose y sin maquillaje siempre dando gloria a Dios comentarios e invitados temas de motivación de todos el más variado noticias e interacción la hora del swing el programa del pueblo y de Dios la hora del swing el programa del pueblo y de Dios La hora del swing, el programa del pueblo y Dios La hora del swing La hora del swing La hora del swing La hora del swing Prende, 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 prende